Hola, bienvenidos a 2.3 System Hoy voy a hacer el unboxing de los productos del catálogo número 9 que estaba desde el 19 de junio al 16 de julio y bueno, voy a poner todos los productos de las ofertas todo del catálogo número 10 al final del video así que por favor quédense, véanlo completo el video y espero que les guste para que puedan obtener sus productos de Oriflame El primer producto es el limpiador micelar de la marca Diamond con un celular elimina las impurezas y los restos de maquillaje de la piel con su revolucionaria fórmula multibeneficios que engloba la mejor de una limpiadora, un tónico y un desmaquillante con elixir de diamante blanco y tecnología micelar Este producto tiene un costo de 60 soles pero en este catálogo estaba 39.90 Dentro de la caja nos viene este pequeño papelito que nos muestra los ingredientes, especificaciones de este producto y cómo usarlo No sé si a ustedes les habrá gustado el diseño pero a mí me pareció muy bonito y elegante En la tapa de la caja se ve la marca de Oriflame Esa o tradicional El segundo producto es el jabón en barra que en este catálogo estaba a 7.90 pero su precio original es de 15 soles Este jabón es de la marca Milk & Honey y esta marca tiene cremas, exfoliantes, jabones en líquido de manos y para cuerpo también y esta marca obviamente está hecha por dos ingredientes muy buenos para la piel que es la leche y la miel Oh y este tercer producto es un limpiador desmaquillante de agua micelar de la marca Optimals Hydra Es de 200 mililitros y está a 40 soles en este catálogo y por eso yo compré 3 de estos limpiadores desmaquillantes de agua micelar Este es el aceite para cabello seco de trigo y coco En este catálogo está el precio de 5.90 pero su precio original es de 10 soles Es libre de siliconas, te da un brillo e hidratación Es de la marca Love Nature y el modo de uso es que coloques el envase cerrado en agua caliente por un minuto Luego masajeas sobre el cabello limpio por ese minuto Enjuagas y úsalo una vez por semana como sustituto de tu acondicionador Ahora vamos con la máscara para pestañas A prueba de agua The One 5 en 1 Wonder Lash XXL La máscara que lo tiene todo Volumen, longitud, rizado, separa, cuidado Hasta 42% más con longitud Libre de parabenos En este catálogo estaba 16.90 Pero su precio original es de 32 soles Cuando mi clienta llegó a probar el producto Y yo estaba ahí, sus pestañas se alzaron bastante Bueno, dos días antes de que termine este catálogo Me animé a hacer otro pedido Y ahora voy a hacer el unboxing de estos productos Y ahora voy a hacer otro pedido Este es el pedido del catálogo número 9 Que dura desde el 19 de junio hasta el 16 de julio El papel craft Típico de Ariflén Y estos son los pedidos que he hecho Este es un desodorante de la marca Volare Está a 9.90 en este catálogo Pero su precio original es de 19 soles Son antitranspirantes en roll on Extiende el aroma de tus fragancias favoritas Con estos desodorantes Además de esta marca también hay perfume Y el diseño por lo que estoy viendo es muy bonito Este desodorante también es en roll on Antitranspirante de 9.90 Su precio original a 19 soles Es de la marca Iclat Home Sport Y también tiene una versión en perfume Y también este de acá Desodorante es de la marca Soul Igual Todos estos desodorantes Están basados creo en los aromas de los perfumes que ellos tienen Este es un talco de la marca Fear Up Comfort Para pies tamaño jumbo De 400 gramos Tiene lima y algodón En este catálogo está a 29.90 Pero su precio original es de 55 soles Y esta es la crema de manos Que nutre y hidrata tus manos con aceite de coco Que ayuda a retener la humedad y combatir la piel seca Está en el catálogo a 9.90 Y su precio original es de 19 soles Ahora vamos con las perlas Perlas iluminadoras, prevenciadoras Yo pedí las iluminadoras Estaban a 39.90 Cualquiera de las dos Y este Tienen ácido lialurónico Minerales Que dejan una textura atorciopelada Con propiedades iridescentes Además de pigmentos intensos Color más luminoso En la suya aplicación Y en mi primera caja Me vino estos tres catálogos Que el primero es del catálogo número Son días de Oriflame Hay bastantes ofertas Y voy a dejar todos los productos Las ofertas Al final del video Y esta es una revista Que nos dice Cómo llegar a postular Cómo llegar a tener Esta maravillosa oferta Que nos está dando Oriflame Que es un viaje a Cartagena a Colombia Todo pagado Y bueno Si tú quieres saber más sobre esto Tienes que preguntarle Al que te ha reclutado Y en realidad Ingresar a Oriflame Es demasiado fácil Y puedes llevarte bastantes Promociones y ofertas Acá nos va a decir Cómo postular Cómo calificar Son varios pasos Pero si tú llegas a terminar Estos pasos De frente Tienes todo Esta promoción Y ahora Está el catálogo Número 11 De Oriflame Que es de El día 7 de agosto Al 27 de agosto Bueno Al siguiente video Voy a poner Todas las ofertas Los productos De ese catálogo Y también nos viene Un business and beauty Ese es para el socio Chao Esta que malo No No Gracias. Gracias.